Buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy estaré mostrando esta aplicación que se llama TextScanner, lo pueden encontrar en la Play Store sin ningún problema. No ocupará mucho espacio, además de que sus opciones, como lo pueden ver aquí en pantalla, son bastante simples. No viene y requiere muchas opciones, solo lo que es la mejora premium, pero en este caso, más que todo con las simples opciones gratuitas, es más que suficiente. Acá menciona que prácticamente al ser opciones premium, te permitirá utilizar y escanear tanto en otros lenguajes, no anuncios, cuando está en línea, ¿verdad? Y utilizarlo fuera de línea. Si ustedes quieren, pueden utilizarlo fuera de línea o en línea, sí, para que pueda realizar adecuadamente su trabajo. En este caso, lo estoy haciendo fuera de línea para que no interrumpa ningún anuncio, porque de lo contrario estaríamos viendo un anuncio de los que incorpora esto. Ya tomé el escáner, ahí debería escanear el documento y otra pasará el texto. Obviamente, en estas circunstancias, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en este caso, como logran ver ahí, como la imagen salió al revés, pues obviamente no lo va a escanear adecuadamente, ¿ya? Como dato curioso. Pero si en este caso la imagen sale, en este caso, adecuado, vamos a hacer un segundo intento en esta situación, ¿verdad? Vamos a poner de ejemplo a esta situación, para poderlo ver. Vamos a ver si ahí sale adecuadamente. Ahí está cargando. La diferencia de la opción gratuita, ahí lo pueden visualizar. La diferencia pagada es que va a brindar más vocabulario y va a poder efectuar, entre comillas, mejor trabajo. Digo entre comillas, porque obviamente todo es relativo en cuanto en sí, también a la cámara propia del mismo celular que estarán utilizando. Muy bien, si ahí se dan cuenta, la mayor parte del contenido salió adecuadamente. Tiene sus ciertas fallas, pero sin embargo, sin embargo, se dan cuenta que la mayor parte del contenido fue trasladado al texto en sí, del propio teléfono. ¿Para qué puede servir esto? Para trasladarlo a lo que es un documento de Word, compartirlo, o bien, dar información con respecto a este tema de forma práctica y sencilla. Espero que les haya gustado entonces con este video y que conozcan una nueva aplicación que puedan utilizar en su quehacer diario. Y ojo aquí, no acaba esto, solamente aquí. Pueden utilizar fotografías de su propia galería y que contengan textos para poder efectuar el escáner y pasarlo a texto como tal. Bastante práctico al decir, ¿verdad? Incluso ayuda y facilita el trabajo al momento de trasladar texto sin necesidad de estar dando, escribiendo en sí todo el documento tal y como está. Si se dan cuenta ahí, toda la página quedó copiada como tal. Entonces, espero que les haya gustado y un saludo y nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao.